Hola muchachas, ¿cómo están? Buenos días, bendiciones, bendiciones a todas. Vean nada más que tornado pasó por mi casa el día de ayer y así dejó mi cocina. No se crean muchachos, la verdad es que esto es lo que pasa en una familia común y corriente como la mía, donde hay niños donde se come dos o tres veces al día, especialmente en mi familia, que yo trabajo desde casa y que educo en casa. Mi cocina es como que el lugar donde yo paso más tiempo. La verdad es que llegué a esa conclusión hace unos días en que yo paso más tiempo en mi cocina. Cuéntenme ustedes dónde pasan más tiempo en su casa ustedes muchachas. Yo en mi cocina. Así que siempre voy a tener algo que compartirles, la verdad, porque yo cocino, desayuno y también hago el lonche y hago la cena. Algunas veces me salto el lonche cuando comemos ya tarde, pero por su mayoría dos veces sí cocino en el día. Así que es donde yo paso más tiempo. Veanles, estoy dando una toma de mi yarda, no mi yarda, pero de mi patio en la parte de atrás. Amaneció lloviendo el día de hoy, un poco nublado. Y pues bueno, yo quisiera quedarme en casa, en casa, perdón, en cama, pero la verdad es que eso no aplica para mí porque tengo muchas cosas que hacer y necesito levantarme. Y una de las cosas que tenía que hacer antes de cualquier cosa era limpiar mi cocina, muchachas, porque el día de ayer yo estaba tan cansada que la verdad no la limpie. Aunque me gusta por mucho que, me gusta que mi cocina esté limpia porque yo después de cada comida, pues me gusta levantarla, me gusta que mi cocina esté limpia porque yo siento como que la cocina es como que el alma de la casa, es al corazón de la casa. Y yo siento que cuando mi cocina está limpia, automáticamente toda mi casa está limpia, está limpia aunque así no sea. Pero una cocina limpia siempre da una muy buena impresión. Pero ayer la verdad es que yo no tenía ganas de hacer nada. Yo dije, los niños me ayudaron, ellos hicieron su parte, pero no es lo mismo. Siempre como que siempre sí quedó el tiradero y no importa. Dije, mañana lo hago, eso no pasa, no pasa nada. La verdad es que no hay una casa perfecta, muchachas. Siempre va a haber tiradero, especialmente donde hay niños, así que no se frustren. Yo por mucho que les digo como que me gusta tener mi cocina y mi casa limpia, algún día siempre se me va de las manos y no importa. Yo prefiero disfrutar a mis hijos, estar con mis hijos. Hace un tiempo en el que sí pensaba en que la limpieza era, ay, no quería que me tiraran aquí, no quería que me ensuciaran allá y todo eso. Pero ahora ya no porque los hijos están de pasadas. Los muchachos están aquí solamente por un tiempo. Va a pasar el tiempo y cuando te das cuenta ya están fuera de casa. Y pues, aunque lo crean o no, el tiempo pasa rápido y nos vamos a ver solos en un tiempo. Así que hay que disfrutarlos. No importa si hacen tiradero, lo levantamos. Y enseñemos a ellos a que nos ayuden a levantar. Ellos me ayudan aquí en la casa. Yo sé que no lo hacen como a mí me gusta, pero eso los enseña pues a ser responsables. Los niños hacen su cama. El grande, el niño, como que él es más bueno. La verdad es que sí pasa, lo hace muy bien. Pero la niña tiene solamente ocho añitos, así que todavía le falta. Pero eso no importa. Eso no importa. Me da gusto escucharla decir, oh, ya limpié mi cuarto, ya mi cuarto está limpio. Y eso como que la hace ella responsable. Realmente la verdad es que ya son responsables de limpiar su cuarto ellos cada mañana. Aunque no lo hagan bien, no importa. Pero disfrutemos a nuestros hijos, muchachas. La verdad es que son una bendición. ¿Cuántas gentes, cuántas familias hay que no quisieran tener un hijo por lo menos? Y que pues bueno, porque Dios lo ha deseado así, pues no ha podido ser. Pero disfrutémoslos y la verdad es que disfrutemos el quehacer. Disfrutamos todo lo que hagamos, no importa. Si no te dan ganas de hacerlo el día que, como yo ayer, si no te dan ganas de hacerlo, no lo hagas. Pero al otro día anímate, motívate y pues hazlo. Y hazlo con un buen espíritu, con gozo, con alegría. La verdad es que primero quiero aprovechar para darle gracias a todas ustedes, muchachas. Estoy muy contenta porque he conocido a muchas de ustedes, no físicamente, pero virtualmente. He interactuado con algunas de ustedes porque pues son con las que más comentan. Como que siento que ya las conozco de hace tiempo. Y me he identificado con muchas de ustedes. Ustedes me han dicho que se identifican conmigo. Y la verdad es que me da tanto gusto, me da alegría conocer personas de otros países, de otros estados. Y pues interactuar con ustedes. Y me da mucho ánimo los comentarios que me dejan, la verdad. Muchísimas gracias. Estoy haciendo como que una familia aquí en YouTube. Y eso me da mucha alegría. Si ustedes no han comentado, coméntenme, muchachas. Quiero saber qué es lo que les gusta. La verdad es que yo no puedo saber si son los videos de su agrado o no, si no me comentan. Así que coméntenme. Yo trato de contestarles a todas, a cada una de ustedes. Y si alguna de ustedes se me escapa por ahí, es porque a lo mejor se fue a mi cajita. Donde YouTube me retiene los comentarios malos o algo así. Pero yo voy, los checo y los apruebo. Así que si alguno se me ha pasado, pero yo trato de comentarles. Así que les doy muchas gracias por haber pasado el día de hoy. Gracias por estar aquí cada vez que yo pongo mis videos. Gracias por comentar. Gracias por su dedito arriba. La verdad es que eso me ayuda mucho. Si ustedes me dan un dedito arriba, me comentan. Eso me anima. Y así puedo saber yo que les están gustando. Si yo veo que no comentan o que no, pues puedo pensar que a lo mejor no les gustan los videos. Pero coméntenme qué es lo que les gustaría que hiciera. Déjenme ideas, déjenme ideas también a ustedes y qué es lo que les gustaría que hiciéramos. Les voy a compartir muy pronto unos jabones naturales que estoy haciendo. Los estoy probando, muchachos. Aunque yo uso los productos de mis Smayers. La verdad es que el producto de mis Smayers solamente utilizo mucho, mucho el jabón. El jabón de manos. Porque el multiusos me vieron usarlo el día de hoy en mi cocineta o en mi isla. Pero la verdad es que yo por su mayoría utilizo mis jabones naturales. Lo que yo hago. O los jabones que yo misma preparo. Así que estoy probando unos, muchachas, que se los tengo. Se los tengo que enseñar. Se los tengo que decir. Les tengo que dar la receta cómo hacerlo. Porque son bastante sencillos. Y aparte de eso, pues bien económicos y naturales. Y son para diferente tipo de cosas. Y casi utilizando los mismos ingredientes. Así que muy pronto se los tengo que hacer. Y también les tengo que hacer el tour de mi cocina, muchachas. Porque he estado trabajando en estos días mucho en la parte de arriba de la casa. Por alguna razón. Les tengo que decir qué es lo que va a pasar. Pero más adelante porque quiero estar segura todavía. Pero me la he pasado limpiando, organizando, empaquetando. Y la verdad, minimizando la parte de arriba del látigo. Porque pues hay una razón. Ya más adelante les voy a contar qué es lo que está pasando. Hay un montón de cosas sucediendo ahorita aquí alrededor de nuestra casa. Pero dije, no, tengo que esperarme primero a estar segura qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que va a pasar. Y después les voy a contar a mis muchachas para que estén al día. Pero nada, mi esposo también está ocupado trabajando, haciendo muchas cosas ahorita que necesitamos hacer. Pero esa es una de las razones por las que no limpié el día de ayer. La verdad que estaba bastante cansada. Y dije, pues bueno, aquí adentro de la casa, pues no va a pasar nada si un día lo dejo así. Así que pues bueno, hoy me animé y también quise motivarlas. Así que levántense muchachas y pues vamos a motivarnos. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un besito. Bendiciones a todas. Muchísimas gracias. Dios me las bendiga. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye, bye.